Con un evento artístico y con la presencia de autoridades locales, se realizó la inauguración de una nueva calle en el sector Los Eibos de la parroquia Nicolás Infante Díaz. Aquí en este sector empezamos de cero, pero déjenme decirles que gracias a la oportuna intervención de los moradores y esa persona que en este momento está aquí presente, pues hemos gestionado una importante obra en este sector, como es la pavimentación y aceras y bordillos. Entre los invitados estuvo la concejala Olga Gray, quien felicitó por la gestión realizada por los habitantes, que ha hecho posible se cristalice este anhelo para mejor vivir de todos. Una noche para ustedes en que se ha realizado un gran sueño, tener esta calle que fue una lucha de ustedes junto con el señor Marma Genshu Liden. Por eso hoy quiero felicitarlos, porque así debe ser, todos unidos para lograr lo que ustedes necesitan. Junto con el GAC lo podemos lograr. Compañeros, la lucha es de todos para que nuestros sectores, sectores olvidados, realmente salgan adelante. Una vez más, felicitaciones a ustedes, porque este triunfo es de ustedes. Gracias compañeros. El llamado por parte de varios líderes barriales para continuar unidos no se hizo esperar, ya que es una forma de hacer realidad el progreso que cada uno de los sectores de la ciudad necesita. Esperar que tú, personas, ciudadanos, ciudadanos, jóvenes, niñas, adolescentes, personas con capacidad especial, personas adultos mayores, personas afroecuatorianas y sin número de personas que son parte del Cantón Quevedo, debemos contagiarnos, empaparnos en plan de desarrollo y ordenamiento territorial. De todos, no solo de una sola persona, compañeros. Así como ustedes están unidos aquí en esta noche, así compañeros, el pie es de lucha, compañeros. Me siento tan orgulloso de ver este sector tan bonito. Gracias a ustedes y gracias y sigamos fortaleciendo a la Asamblea Local Cantona de Altequevedo.